¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y gente, venimos con los cambios de balances oficiales de la temporada 22, de la Season 22. Chicos, vámonos para el juego, vamos a pegar un par de saluditos. Tenemos por aquí a Ángel Isai Villanueva, tenemos a Fernando Méndez MC y tenemos a Brian Rodríguez. Un saludito para todos y para todas, compañeros. Chicos, antes que nada, comentarles que estoy súper, súper emocionado con estos objetos mágicos. Esta nueva actualización que ha sacado Clash Royale, la verdad que, bueno, o que va a salir. La verdad que está increíble, de las mejores cosas que han hecho en mucho tiempo y me alegro porque eso significa que le va a dar mucha vida al juego, chicos. También recordarles que estamos sorteando o regalando los emotes de la curandera, ¿vale? Así que déjenme su tag de jugador, tanto por los comentarios en YouTube, como por Instagram, por Twitter, por donde ustedes quieran, ¿vale? Otra cosa, no sé si habrá torneo en directo esta tarde, ¿vale? O mañana, ¿vale? Esta tarde o mañana. Lo comentaré rápidamente por las redes sociales y aquí en YouTube. Así que ya veremos, pero seguramente como mínimo mañana va a haber torneo en directo y va a haber mil plazas para que puedan conseguir ese emote de la curandera, ¿vale, chicos? Gente, venimos con los cambios de balance. Cambios que han sido muchísimos, han sido muchísimos, muchísimos. Son 13 cambios, ¿vale? Tenemos el espíritu sanador, tenemos la bruja madre, el bomber, el trío de mosqueteras, el esqueleto gigante, la bruja, bárbaros de élite, caballero, tenemos el globo, tenemos el cañón con ruedas, los zapis, el cazador y la torre bombardera. 13 cambios que vamos a hablar un poquito de ellos, de cada uno específicamente, ¿vale? Chicos, comenzamos con el espíritu sanador, ¿vale? Espíritu sanador que, bueno, le han hecho una cosita que le han subido el daño, el daño que le habían quitado en anteriores cambios de balance, le han subido el daño un 225%, eso significa que de 28 pasa a 91 de daño, que es más o menos lo que tenía antes, ¿vale? Más o menos, es que, a ver, lo habían dejado en la set porque la verdad que, como digo, no mataba ni esqueletos de uno, no mataba murciélagos, no mataba nada, ¿vale? El espíritu estaba muy, muy mal y lo que han hecho es, como digo, subirle el daño, pero le han bajado el radio de la curación, ¿vale? Un 28%, o sea que el radio ahora es menor, ¿vale? Y también el área, ¿vale? El área de la curación, como digo, el radio y el área de la curación un 49% también. Por lo tanto, ahora tiene menos rango para curar, pero el espíritu pega ahora 91 de daño, ¿vale? Por lo tanto, vuelve a tener ese dañito extra que le faltaba al espíritu y puede que vuelva al meta, ¿eh? No se sabe, ya iremos viendo, pero puede que vuelva al meta, chicos. Vamos con la bruja madre, la bruja madre que sí que le han metido un buffo bastante, bastante potente. Tenemos aquí la bruja madre, le han subido un 14% de daño, de 96 pasa a 110. Le han subido el tiempo de golpeo, o sea, la velocidad de ataque, ¿vale? De 1-2 a 1-1 significa que es un 8% más, nada mal, sinceramente. Ya lo verán que se va a ver el cambio brutal. Y también le han subido el golpe, el primer golpeo, ¿vale? La velocidad en el primer golpe, que le suben un 20%, un 20% más rápido, ¿vale? El daño por segundo subiría un 25% a esta bruja madre también, así que como digo, la dejan muy, muy bien. Y cuidadito con la bruja madre que se viene potente, potente esta nueva temporada, gente. Bombardero. Al bombardero lo que le han hecho, chicos, es bajarle la vida de 398 a 275, ¿vale? A 275. Un cambio bastante gordo, ¿vale? Bastante gordo. Pero es que el cambio viene también aquí, ¿vale? Le bajan un 33% el Elixir, eso significa que pasaría de costar 3 de Elixir a 2 de Elixir. O sea, que el bombardero ahora costaría 2 de Elixir, pero es verdad que le reducen un 31% la vida y un 32% el daño. O sea que ahí estará, ¿vale? Cuesta 2, pero le bajan la vida y el daño. Ya veremos cómo queda el bomber. El bomber que estaba muy fuerte, por cierto, estaba súper fuerte. Y ahora habrá que ver qué tal queda el bombardero, chicos. Vamos a ver el trío que le han hecho a nuestro trío de mosqueteras. Y es que el tiempo de deploy, el tiempo en el que la tropa se posa en el suelo, baja de 2 a 1 segundo, ¿vale? Le reducen un 50%. Eso significa que desde que tiras, desde que clicas el trío para que se caigan en el suelo de la arena, pasará solo 1 segundo. Antes pasaban 2, ahora pasará solo 1. Por lo tanto, vas a poder tener ese trío de mosqueteras un segundo más rápido en la arena. Y eso es mucho y es mucho tiempo, es mucho tiempo, créanme. Y la verdad que se va a notar, ¿eh? Se va a notar este trío que vuelve. La verdad que estaba muy mal, muy mal esta carta. Y puede que se vea, puede no, se va a ver muchísimo más en el meta. Así que ya veremos este cambio. Quiero comentarles que va a haber un cambio de meta increíble con estos cambios, ¿vale? Así que poco a poco tendremos que ir mejorando otras cartas que antes quizás no teníamos al máximo o cosas así. Porque, como digo, se van a venir muchos, muchos cambios, chicos. El trío que queda, como digo, bastante bien. Vamos con el esqueleto gigante. El esqueleto gigante también ha sufrido un cambio bastante gordo. No sé si buff, no sé si nerfeo. Yo le diría reward, ¿vale? Como ven, dejaré una imagen por aquí debajo también para que puedan ver todos los cambios que estoy comentando, ¿vale? El gigante lo que le han hecho es subirle el daño un 29% de 172 a 222, ¿vale? A 222 el daño del esqueleto, ¿vale? El que golpea físicamente el esqueleto. Y luego le rebajan el daño de muerte, el daño de la bomba un 54%, gente. Un 54% que es más de la mitad. De 957 a 444 de daño de la bomba, ¿vale? Es verdad que la bomba estaba rotísima, pero claro, ahora quita mucho menos el esqueleto. Por lo tanto, esto es un cambio muy, muy importante, créanme. El esqueleto ahora ya ha sufrido un reward que ya veremos qué tal va. Ya veremos porque, como digo, es un cambio muy, muy grande. Vale, vamos con la bruja. La bruja lo que le han hecho, gente, es subirle el rango, ¿vale? Le han subido el rango un 10%. Eso quiere decir que ahora pega más. O sea, pega más lejos, quiero decir. De 5 pasa a 5.5. O sea que brujita no es un cambio tan significativo. Aunque se nota, ¿vale? Se va a notar mucho porque el rango al final pega más lejos, ¿no? Pero bueno, simplemente eso. Ya iremos viendo, como digo, en partida. Lo que interesa de estos cambios es probar luego todos estos cambios en el juego, ¿vale? Jugando. Que al final es lo que interesa, ¿vale? Pequeño buffo para la bruja. Ya veremos qué tal va. La verdad que pinta muy, muy bien. Bárbaros de élite, gente. Bárbaros de élite que el anterior parche... El anterior no. Creo que fue la... Bueno, el anterior quiero decir la de la Season 18. Recuerden que no había cambios de balance desde hace, pues, 3 Season, ¿no? 4 Season. Vale. Pues desde ese cambio, la verdad que los Bárbaros de élite no quedaron tan mal, ¿vale? En el principio sobre todo. Pero ya luego se dejaron de usar bastante, ¿vale? Con estos cambios creo que se van a volver, lamentablemente para mí, lamentablemente para mí y para muchos creo, los Bárbaros Furia se van a ver mucho otra vez. ¿Qué le han hecho, gente? Le han mejorado el tiempo de golpeo un 7%, o sea, la velocidad de ataque un 7%, que sería de 1,5 a 1,4 segundos. Es un 7% más rápido que antes. Luego, le han mejorado también el primer golpeo, ¿vale? El primer golpeo de esos Bárbaros de élite va a ser un 20% más rápido todavía. Así que cuidadito con eso. Y el DPS, el daño por segundo, al subirle la velocidad de ataque y el primer golpe, el daño por segundo sube un 7% también. Por lo tanto, esos Bárbaros de élite van a pegar mucho más rápido, van a pegar más fuerte. Y, bueno, en definitiva, los Bárbaros de élite Furia se van a ver muchísimo en el meta. Así que hay que, vamos, apretar los cinturones y poner defensas a tope, gente. Vale, Bárbaros de élite. Tenemos Caballero. ¿Qué le han hecho al Caballero, chicos? Al Caballero lo que le han hecho es reducirle la vida un 5%, ¿vale? Un 5% que quizás no se nota tanto, pero es que el Caballero tiene muchísima vida, gente. Pasaría de 1,452 a 1,380 de vida. Créanme que se nota, ¿vale? Es un 5%, parece una tontería, pero son 72 de vida, que se nota mucho. Aunque, como digo, el Caballero para mi gusto está muy, muy fuerte. Y quizás hay que hacerle algo más, ¿vale? Hay que bajarle algo más. La vida está bien, que se lo bajen, es un primer contacto ahí en el nerfeo. Pero, sinceramente, el Caballero está muy, muy fuerte. Se ve en prácticamente cualquier mazo de Globo, de Cementerio, de Love Bay, de cualquier cosa hasta el Caballero. Y para mí es una de las cartas más rotas que hay en el juego, aunque nunca se nombre, ¿vale? Cuidadito con ese Caballero. Vale, chicos, pasamos a la segunda fila por aquí. Tenemos el Globo. Globo que le cambian bastante también. Parece una bobería, pero le han reducido un 27% el daño de muerte, ¿vale? El daño de la Bomba. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que la Bomba pasa de pegar 272 a pegar 199, ¿vale? Cambio muy fuerte. Cambio que es un nerfeo grave al Globo. Hay matchup que el Globo nunca llega a pegar físicamente a la torre, sino le ganabas por daño de muerte, ¿vale? Por daño de la Bomba en sí. Y ahora, al nerfear ese daño de la Bomba, se va a notar, ¿vale? Se van a notar muchos matchups que antes el Globo podía ganar. Ahora le va a costar muchísimo, gente. Así que el Globo, un gran nerfeo. Para mí merecido, ¿vale? Para mí merecido. El Globo estaba rotísimo. Un Globo hielo prácticamente es torre, porque... Si lo tira bien el hielo prácticamente es torre, como digo, no puedes pararlo. Y para mí, muy merecido este nerfeo al Globo, gente. Vamos con el Cazador. Cazador que lo mismo que el Globo se merecía un nerfeo grande. Y lo han hecho, ¿eh? Lo han hecho. Me han matado el Cazador. Me han matado el Hunter. Lo que le han hecho, gente, es subirle el tiempo de golpeo del primer golpe, ¿vale? Lo que se lo han subido un 57%. O sea, que ahora pega mucho más lento ese primer golpe. Pasa de 0.7 a 1.1, ¿vale? Se va a notar... Se nota muchísimo. O sea, es desde que ustedes despliegan el Cazador en la arena, tarda 0.4 segundos más en pegar ese primer golpe, ¿vale? Sobre todo para defender Globo, para defender lo que el Cazador más o menos defendía fácil, que eran los... Como digo, los Globos y los barriles de esqueletos, cosas así. Pues ahora va a pegar mucho más lento ese primer golpe. Luego seguirá exactamente igual a como estaba, pero ese primer golpe ahora va a ser mucho, mucho más lento. Así que un gran nerfeo también para el Cazador. Para mi gusto. Igual que el Globo, muy necesario. Aunque me duelan el alma, gente. Pero es lo que hay, ¿vale? Chicos, Torre Bombardera. Torre Bombardera, otro nerfeo también bastante gordo. Le hacía falta, sinceramente, también a la Torre Bomber. Y es que el daño también de muerte se lo bajan un 50%, ¿vale? A la mitad. O sea, antes era 369, ahora es 184 el daño de la bomba. Lo que... Por lo que veo, lo que han hecho es, tanto al Esqueleto Gigante, al Globo, a la Torre Bomber, le han bajado el daño de la bomba, el daño de muerte, chicos. Un 50% se va a notar bastante también. La Torre Bomber merecía ese nerfeo también, igual que el Globo y el Cazador. Y la verdad que me encantan, me encantan. Y lo digo en serio, ¿eh? Tanto la nueva actualización como los nuevos cambios de balance, gente. Se nota que se lo han currado, se nota que han pensado, que han escuchado a la comunidad. Y sinceramente, como digo, me encantan estos cambios. Torre Bombardera que tenemos por ahí. Vamos al Cañón con Ruedas. Cañón con Ruedas que lo que le han hecho, chicos, es bajarle la velocidad. Antes era de velocidad rápida, como saben, perdón, las cartas pues tienen rangos, ¿no? Tienen velocidad lenta, rápida o media, ¿no? En este caso, o muy rápida, no sé si tienen muy rápida, no me acuerdo ahora. Pero bueno, el Cañón pasa de 90 de velocidad, que era rápido, a 60, que era medio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ahora el Cañón va a ir más lento, va a recorrer menos distancia en la arena, ¿vale? Sinceramente, se merecía incluso más nerfeo, para mi gusto. Esto siempre para, o mi opinión, ¿vale? Cañón con Ruedas, muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Es el primer nerfeo que le hacen. Y bueno, está bien, porque va más lento o recorre menos distancia por la arena. Pero sinceramente, la vida, el daño, algo había que hacerle hasta el Cañón con Ruedas, porque está bastante, bastante roto. Es un primer contacto, es un primer nerfeo, y creo que también necesario, gente. Por último, chicos, pero no menos importante, porque es otra de las cartas que estaba rota en el meta. Prácticamente se usaba también en muchísimos mazos. Son los Zapis. ¿Qué le han hecho a los Zapis, gente? Le han hecho lo mismo que al Cazador, ¿vale? Le han quitado el primer golpe. Es ahora un 22% más lento. Por lo tanto, el del Cazador es un 57% y el de los Zapis un 22%. Lógicamente es menos, pero también le reducen esa velocidad del primer golpe, ¿vale? Pasaría de 0.9 a 1.1. La verdad que, sinceramente, y lo digo en serio, me parecen cambios de balance acertadísimos, chicos. Acertados. Prácticamente todas las cartas que estaban fuertes en el meta las han nerfeado. Es verdad que faltan muchos, ¿vale? Falta el golem, faltan el sabueso, faltan muchas cartas. Pero la mayoría, como el del globo, los Zapis, incluso el Cazador, el Caballero, la Torre Bombardera, el Cañón con Ruedas, lo han nerfeado. Y me parecen muy, muy buenos. Incluso en el lado contrario, la Bruja Madre, que estaba muy mal, ¿vale? Muy mal. No la usaba prácticamente nadie, sino Josie Rick. Pues la Bruja Madre le han hecho un buff increíble, que se va a ver, ¿vale? Se va a ver muchísimo en el meta, ya lo verán. El trío, le hacen el cambio en el deploy time. Por lo tanto, los bárbaros de élite, cuidadito, que el meta va a cambiar mucho. Gente, se los digo en serio, va a cambiar mucho, se va a notar. Se va a notar. Y la verdad que para resumir, ¿vale? Hacer un resumen. Me parecen cambios súper acertados. Me parece también una actualización bastante buena. Y, sinceramente, la Season 22 pinta muy, muy bien aquí en Clash Royale. Y si siguen por este camino, si siguen por esta dinámica, la verdad que a Clash Royale le queda mucho futuro por delante. Y eso es lo que, al final, creo que nos gusta. Y que esperamos todos que tenga un largo, largo trayecto este Clash Royale, gente. Chicos, estos han sido los cambios de balance. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan entendido todo bien. Y déjenme por los comentarios qué les parecen. Si piensan como yo, que son cambios que están bien en el meta. Que son cambios que hacían falta. Que son cambios necesarios. Díganmelo todos por los comentarios. Me gustaría saber su opinión. Y, chicos, nada más. Ya saben, dejen su tag de jugador para regalarles el emote de la curandera. Y nos seguimos viendo en más vídeos en el canal, gente. Un saludito para todos. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Compañeros, un saludo. Nos vemos. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete!